Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. Estas son las palabras más fuertes que he oído en televisión y el contenido más pornográfico que creo que hemos podido oír en el programa este gran hermano. Buenas noches, Coto Matamoros. Hola, buenas noches, Jordi. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y apoyando. Pues que son muchos, ¿eh? A los que no nos apoyan, no les dirás bueno. No, que se jodan. Que se jodan. Que se jodan. No, 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 que se jodan. Sí, sí, directamente. Porque te voy a decir una cosa, el que no apoya a esta causa, se puede buscar las excusas que uno quiera, ¿no? Yo qué sé, uno se puede engañar a sí mismo, por la falta de honestidad que tenga cada uno en su corazón, pues se puede engañar y buscar cualquier excusa, ¿no? Pero son gente que no merece la pena estar así, sin más, ¿eh? O sea, son gente que son, pues esos, no quiero decir muchos tacos, ¿no? Porque estamos en horario infantil, ya están los niños a punto de despertarse, pero son gente que no merece la pena, que hacen una sociedad absolutamente absurda, con una ausencia de valores, pues que son, que en definitiva es lo que hace evolucionar a una sociedad, ¿no? Son sus valores. Y entre esos valores, pues, nada más importante que la solidaridad, más con una causa como esta, la defensa del buen gusto, la defensa de la honestidad, la defensa de la generosidad, la defensa de la ternura, de la compasión, de la inteligencia. Es decir, es todo lo que les falta a esta gente, ¿no? Es triste, es triste porque yo todavía no he escuchado a un político manifestarse, ¿no? Y esta gente, pues, son empleados nuestros, ¿no? ¿Quieres que no? Es decir, están viviendo con unos salarios privilegiados, con unas prebendas que ni soñaron, porque la mayoría no pasarían de ser cajeros en un banco o abogados de pasillos, porque no tienen altura para más, ¿no? Es decir, en su vida han trabajado en nada, no han destacado en nada. En liderar asociaciones contra el desahucio y cosas de esas, ¿no? Y luego, pues, es repugnante, ¿no? Para mí es repugnante. Que esta gente luego tenga la capacidad de criticar, de criticarse entre ellos, no sé. Yo creo que si yo fuera político, ahora mismo me lo pondrían, pero vamos, me la pondrían votando, ¿no? Porque solo tendría que coger a la vicepresidenta del gobierno, que es la cuarta autoridad de este estado, ¿no? Y decirle a tu feminismo ese de campaña de mierda, ¿dónde te lo has dejado? ¿No? Esa reivindicación de que la mujer hay que defenderla siempre, que la mujer diga lo que diga hay que creerla, eso, ¿para quién? ¿A quién se lo estaba dirigiendo? Esas asociaciones feministas que se tiraron a la calle con algo que no... Es gravísimo también, ¿no? Pero no es esto. Es decir, aquí se dan un montón de circunstancias que hacen que la cosa sea absolutamente repugnante, ¿no? Porque es que vemos que hay una colaboración necesaria en este caso. De alguien, de un tercero, ¿no? Y luego hay una colaboración necesaria de muchas personas. Y hay un silencio exigido a muchas personas. Esas periodistas que abrían sus informativos y sus programas de mierda, esos del cotilleo, hablando de la manada, pues no sé. Es decir, el escándalo es tal a nivel mundial que la colaboración de todos estos hijos de puta ha sido innecesaria. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Es decir, es un milagro. Es un milagro que a esta chica... Bueno, todavía hay hijos de la gran puta y zorras, entre ellas, pues, chicas que han participado en el gran hermano y en la edición de ella, que aún ponen en cuestión, ¿no? ¿Y cómo se puede ser tan hijo de puta y tan arrastrado? Porque eso ya no es que les dan ni los 50 pesos, los 50 euros que les dan por asistir a una gala a opinar, ¿no? Eso se es nada. Eso es un agradecimiento a la fama, el quererse poner de la parte del poderoso, ¿no? Es increíble. Es increíble la bajeza humana, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano a rebajarse, a mostrarse como una babosa, ¿no? Es escandaloso. Esto es para que venga un tío de fuera, ¿no? De aquí, porque aquí son todos unos mierdas. Pero esto es para que venga un tío de fuera, lo analice, ¿no? Y escriba un ensayo sobre lo que está haciendo esto, ¿no? Porque es repugnante. O sea, cuando lo piensas es repugnante. Repugnante es la palabra. Es increíble, increíble. El mayor ejercicio de crueldad, porque ya no es el del paleto ese, el fuente ovejas, ese fuente ovejuna, no, ese cometió un crimen, un delito asqueroso, repugnante, ¿no? Bueno, quizá a lo mejor por su falta de cultura, por su falta de sensibilidad, por animal, ¿no? Fue un acto puro de animal, ese instinto básico que le sale a determinados animales y pierden el control, ¿no? Pero lo de esta gente de ahora, que es una cosa ya meditada, que han tenido tiempo de sobra para pensárselo, que esto es un repugnante, ¿no? Marca una sociedad que da asco y de media, ¿no? Es decir, yo creo que habrá muchos españoles pensándose que qué hacen con el dinero de sus impuestos, ¿no? ¿En qué se emplean, no? ¿Esto qué es? Es decir, cómo se han organizado miles y miles y miles de manifestaciones contra aquellos de la manada y aquí es el silencio absoluto. Mira, te voy a dar un detalle. No ha habido ni una sola asociación feminista, ni una sola, ni una sola que haya brindado su apoyo a Carlota Prado. O sea que eso te da la medida de lo que son. Son chiringuitos que están montados para financiarse, para hacer un negocio. Y encima, como es precisamente la cadena esta de la 5, de la puta basura, la que les promociona y la que les lame la almeja, pues entonces resulta que ni tocar. Entonces mejor que la hubieran matado, estarán pensando, ¿no? Digan, coño, si la hubieran matado no nos estaría jodiendo ahora. Esto es así. Y a mí me da lo mismo lo que piense la gente de mí. Te lo digo, pero bueno, ya lo sabes. No me importa lo que piensen de mí los que me quieren con que fíjate los que me odian. ¿No? Pero ya se han demostrado que son hipocresía consagrada. Que son una basura humana. Una basura humana. O sea, un hombre que no se ha movilizado con esto, que no se le ha encogido el corazón, que no se le ha roto el corazón, ese es un hijo de puta. Pero una mujer que no se identifique con Carlota, con su sufrimiento, con su desgracia y con el trato que le han dado y que la quieren seguir dando, ¿no? Eso es... Bueno, te iba a decir, la mierda es algo comparado por ellas. Están en otro nivel. Es gente amoral. Entonces, cuando os pidan que salgáis a manifestaros contra algo, lo primero que tenéis que pensar es quién os está mandando al frente. ¿No? Porque os estará mandando al frente la moralidad. Un interés económico. No, supongo, Coto, no descartas que luego si se apunten al carro, al hilo de lo que estás diciendo, que se apunten al carro no creo que se apunten al carro ya. Porque el carro ya ha pasado. Entonces, ni eso. ¿Por qué? Al mismo hay alguna que tenga la desfachatez, ¿no? Pero eso ya encima ya la marcaría, ¿no? Ya como la... Menos que la mierda, ¿no? Estaría en el subsuelo, ¿no? Sería un gusano de esos que nacen en los cadáveres que entierran. De esos que, por cierto, no sé cómo la gente puede llegar a enterrarse, pero bueno, ya cada uno. Pero sería un gusano de esos, ¿no? O sea, que se querría alimentar del cadáver de Mediaset, ¿no? Yo he visto solamente a Bea Talegón que daba apoyo a vuestra iniciativa. Es la única... Yo a Bea Talegón la he criticado hasta saciedad. Pero si esto es así que yo no tenía conocimiento, pues un beso. Un beso, Bea Talegón. Ayer puso un tuit apoyando la iniciativa. Te digo, que si esto es así, fíjate que no la puedo ni ver. Bueno, no es que la odie, ni mucho menos porque no la odio. Pero, pero un beso y muchas gracias. En nombre de Carlota, no en el mío, porque yo en el mío no tengo que dar las gracias a nadie de nada. Ni yo soy, ni soy nada en todo esto. Eso también te lo digo, que quede bien claro, ¿no? Que mi mérito es ninguno, mi mérito es absolutamente ninguno, como es absolutamente ninguno el mérito de Pepe Herrero, como es absolutamente ninguno el mérito de Francis. Es decir, nosotros tres, mérito cero. El mérito es de ella y de los anónimos que han arrimado el hombro. eso sí que tienen mérito. Porque para nosotros tres es muy fácil. Bueno, para Francis es menos fácil, pero, pero, bueno, quizá tenga medio, le vamos a dar la medalla del chocolate. Pero, pero para Pepe y para mí ningún mérito, de verdad. Y lo digo, lo digo absolutamente en sinceridad, ¿no? Es decir, de ninguna forma. No, también te lo digo porque hay muchos por ahí que dicen que yo me quiero poner medalla, yo no me quiero poner nada. Yo las medallas ya me las he puesto a lo largo de mi vida, mira, me he puesto tantas medallas que no me caben en la charretera. Bueno, te has puesto incluso medallas que no te mereces, al menos una vez nos dijiste, esta medalla no me la merezco pero me la voy a colgar. Sí, sí, me la colgo. Ha habido muchas veces que me he colgado cosas que no, pero con un tema tan serio, ¿verdad? Pues que me llega, me toca en el corazón pero de lleno, ¿no? Es un extrae. Pues no, no, es que no me apetece que me sentí, me daría vergüenza y además afortunadamente mi ego está prácticamente reducido a cero con lo cual pues para qué quiero medallas, ¿no? Bueno, Coto, luego nos cuentas de los que habéis tenido esta iniciativa y todo el mundo que ha rodeado esto porque imagino que esto ahora ha sido una vorágine para vosotros muy bestia, ¿eh? Pero para la gente así tú con el problema, la raíz de todo esto, con lo que nos estabas contando, mira, si quieres tele un poco, un momento, ve a Talegón el tuit que puso que dice, me parece muy bien que haya marcas que se nieguen a patrocinar programas que pretenden hacer audiencia con una agresión sexual que utilizan hasta lo nauseabundo el sufrimiento de alguien, de hecho, las que siguen poniendo pasta me parece que no deberían, Carlota no está sola, 29N, esto es lo que ha dicho por si quería saberlo la señorita Talegón. Me parece fantástico, me parece un análisis que sintetiza lo que es ahora mismo la situación. Si hay alguien que se sigue anunciando en Telecinco, pues, o en el gran hermano, en principio en el gran hermano, pues ya veremos Telecinco, pues es alguien cómplice. Es cómplice, es cómplice, que penalmente no es cómplice, vale, pero nosotros sabemos que moralmente sí. ¿Cómo está la situación, Coto? ¿Cómo está, pues, los anunciantes, en qué punto se haya... Los anunciantes de 48 que tenían en el gran hermano les quedan dos. Les quedan dos. Esto es un caos técnico, Coto. No, pero no es un caos técnico porque hay que seguir dando. Es decir, hemos llegado a un momento muy bonito, maravilloso, con el que, vamos, yo ni soñaba, ni soñaba que se pudiera llegar. Pero el esfuerzo de toda esta gente que te digo, de los anónimos, el esfuerzo ha sido tan grande que han conseguido, pues eso, es decir, llevar a al gran hermano prácticamente a la quiebra y a media sed, pues, a medio minuto. Es decir, porque ahora mismo el problema que tienen con las acciones en la bolsa, pues, es tremendo. Entonces, pues, yo creo que hay que seguir apretando, hay que seguir apretando. Es decir, porque, mira una cosa, si hubiera, si esto hubiera sido de otra forma, hubiera sido de otra forma, pues, a lo mejor habría algún punto por donde perdonar, un punto por donde entender, un punto por donde comprender un comportamiento, ¿no? Pero es que ha sido de la siguiente forma. A los del gran hermano diecisiete esto, pues, resulta que le meten alcohol por un tubo y poca comida, mucho alcohol, poca comida, ¿no? Eso ya te da entrada de lo que les importa la salud de los participantes, ¿no? Les importa una mierda. Y Carlota, pues, tiene la desgracia de beberse cuatro chupitos de vodka o cuarenta, no sé cuántos, porque además estaba en su libertad de haberse bebido tres litros, pero no fue el caso y entra poco menos que a un segundo del coma etílico, porque además se ven las imágenes. Y este arrulo, pues, la coge, la lleva al dormitorio, echa el edredón por encima y se ve como ella le está pidiendo que la deje en paz, que no quiere, que no quiere y en ese mismo instante que están grabando las imágenes, no hay nadie, absolutamente nadie, por el amor de Dios, que abra la puerta y le saque al otro de los pelos. Pero es que, ¿pero qué somos? ¿Animales? O sea, que tú estás viendo una violación y te quedan mirando y en vuestras manos está la responsabilidad de un programa. ¿Pero esto qué coño es? Es que si tú me dices, no, esto ha pasado en el apartamento de unos tíos o en un piso o en un chalet o no sé qué, que ahí uno se metió y dices, ¿y los demás no le disteis cuenta? No, porque no fuimos ninguno, porque, ¿cómo íbamos a pensar eso? Pero si además eran pareja, pero, ¿me entiendes? Pero no, no, aquí se está viendo perfectamente lo que está haciendo la limaña y no hay corazón para entrar. Y entonces, cuando ya ha consumado, entonces le llaman. Pero cuando ya ha consumado. ¿Pero esto qué es? Y luego, a la mañana siguiente, a las horas, pues los llaman, llaman a Carlota al confesionario y le ponen las imágenes con un nivel de crueldad. Que no entre en cabeza humana. Pero qué bestialidad. Y le dicen, mira, mira, quítame esas imágenes. Y el hijo de puta no se las quita. Y quítamela, no quiero ver eso, no quiero ver eso. Se las quita y le deja el sonido. Y entonces la prohíbe salir del confesionario. Y le dice, por tu bien y por el de José María, no debes decir nada. Y a partir de ahí, montan un secuestro. Porque es que la cosa es así, como te lo estoy contando. A partir de ese momento, montan un secuestro que dura cuatro días, encerrada en un hotel e incomunicada, sin teléfono y sin mando de la televisión. Con una psicóloga comiéndola al tarro para que no abandone el programa. A la cual la releva otro psicólogo que prepara y la come el tarro para que dé un discurso para que vuelva al programa y dé un discurso. Esto, esto, pero, pero, ¿qué estamos? Pero, estamos todos locos. ¿Pero hay alguien que le pueda dar la espalda a esto? Pero, de verdad, ¿hay alguien que no se le parta el corazón, man? Y encima la quieren echar mierda ahora. Y cuando sale de la puta mierda esa del programa que a ver qué puto día desaparece, resulta que se tira dos años y no la llama nadie. Y cuando se monta todo el Cristo, lo mínimo que podían haber hecho era no haberla llamado, pero no. Cuando se monta el Cristo le llaman los psicólogos y dicen que ya tenían conocimiento que ella estaba en tratamiento psiquiátrico a raíz de esto y le dicen que si la pueden ayudar en algo, que oye, Carlota, que nosotros estamos para ayudar. ¿Pero esto qué es? Es que la gente no tiene dignidad. Es que esta sociedad se va a la mierda. pero a la mierda. Y luego se van a recibir mafias de refugios tocando la corneta allí al puerto de Valencia. que hijos que hijos de puta. Y la televisión. y Ana Rosa Quintana. La defensa de la mujer. Qué fácil es defender la mujer y llenar el plato de presidentas y asociaciones. Claro, cuando no te toca. Cuando no se te tiene que caer la cara de vergüenza de seguir trabajando para esa gentuza. Yo te tenía por buena persona, Ana Rosa, de verdad. Bueno, además lo sabes. Ahora te tengo por una perra. Sé que te traes sin cuidado porque vas a seguir cobrando lo mismo. Pero a lo mejor no cobras por tanto tiempo lo mismo. Mira tú por dónde. Ese asqueroso, el tipo más repugnante, más repulsivo, más fascista y más maricón de España. Y cuando digo maricón que no se ofendan los gays. Cuando digo maricón me refiero a cobardes. En pleno sufrimiento de esta chica hace chistes con la violación. Esto es cuando te la meten y no te enteras y no te das cuenta. Como cuando te lo hacen y no te das cuenta. Y no te das cuenta. yo vomité el día que lo vi vomité. Pero así literalmente no es una metáfora. pero luego me alegré porque dije ojalá no lo vea Carlota pero bueno eso era tontería porque lo iba a ver fijo. Pero me alegré porque se metió un disparo en el corazón el hijo puta. Al día siguiente se bajaron 15 al día siguiente se bajaron 15 empresas. He oído que a usuario que comentaba que este este chiste le ha costado a Mediaset una rayita para abajo en bolsa o sea pero así directamente ¿no? No, el chiste no. El chiste no. Y además eso no se puede medir. Pero todo todo esa actitud esa actitud es la actitud es la crueldad es la maldad y cómo puede haber viejas de estas que vean ese pedazo de mierda yo es que alucino y cómo puede haber gente joven que vea esa mierda porque es que encima en la edición de este año ha habido un caso de bullying que es pero vamos más evidente no puede haber y la gente le importa un carajo porque ellos van con otra o con otro o con no sé qué pero tío sois todos tontos pero no veis que sois partícipes de esta mierda hay que acabar con todo esto pero acabar hay que echarlos a patadas empujarlos hay que empujarlos hasta el estrecho que se vayan a Marruecos te lo digo en serio si esto quiere ser una sociedad más o menos más o menos con un mínimo de conciencia cívica con un mínimo de educación con un mínimo de ternura y de belleza hay que echar a todos estos pero cómo se puede consentir que ese puto cerdo vuelva a aparecer por la televisión es increíble de verdad yo no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que a mí me pareció increíble es doloroso sí pero esto lo que nos debe dar es fuerza más fuerza para combatir con mayor energía a estos hijos de puta a mí me escandaliza mucho menos ver cómo el ISIS le corta la cabeza a cualquiera que el número que está montando esta gente contra un ser débil frágil sensible débil débil por sensibilidad sí que no por género claro no no pero por la sensibilidad de su personalidad doblemente débil una mujer de una ternura exquisita y van y se ceban con ella después de haber consentido de haber permitido y de ser cómplice de su violación pero puede haber alguien en el mundo que me lo pueda explicar porque yo no me lo explico y allí siguen con sus galas y su mierda y todo ese caterva de zorras que participan en los debates esos calladas como putas las que cayeron en su día por 90 euros y los otros esperando a que lo lleven a una gala por 50 euros debates con maltratadores con denuncias eso es Telecinco Manolín Villanueva el director general de contenidos que tú lo ves por la calle y dices bueno este tiene un colmao o trabaja de cajero en no sé dónde en el Mercadona o en un ser gris te quiero decir un inadvertido y luego y luego el capo el que va a misa todos los días no se cansa de rezar no me extraña debe ser para ver si le perdona a Dios pero ya te digo yo a ti Paolo cabeza bolo que Dios no te perdona porque Dios no es ese Dios en el que tú crees con el que te puedes pasar el estropajo y darte dos latigazos y te perdone no Dios es otra cosa muy distinta Dios estaba dentro de ti hasta que lo mataste hijo de puta he dejado el silencio Jesús Quintero que sé que es tu amigo bueno Quintero que por cierto por cierto está absolutamente admirado por lo que está pasando absolutamente indignado por el comportamiento de esta gente que no le sorprende a mí tampoco me ha llegado a sorprender mucho hombre me ha llegado a sorprender el nivel y según he ido conociendo el caso pues vas según he ido conociendo los detalles pues entonces me ha escandalizado pero en principio no me sorprendía que esta gentuza fuera capaz de cometer un acto de esta naturaleza yo los conozco bien es decir a mí me deshumanizaron a mí me contaron de mi calumnia injurias insultos vilipendio absoluto hasta deshumanizarme llegaron a decir que me habían echado de crónicas te lo juro sí, sí yo lo sé conozco el tema eso no se lo puede creer ninguno que tenga medio dedo de frente ¿no? medio no uno medio medio dedo José me la sudó cuando lo dijeron y ahora pero pero que te quiero decir hasta ese punto hasta el punto es un poco del absurdo ¿no? oye Coto dijeron que había tirado a una tía de un séptimo piso y se había torcido el tobillo embarazada de siete meses o sea no sé o sea el disparate es de tal dimensión ¿me entiendes? pero da lo mismo se trataba de eso de deshumanizar y esto es lo que van a pretender hacer con Carlota ahora empezarán a decir que entró en la casa contenta filtrarán una imagen riéndose a los siete días luego no sé qué porque estas son gentuza y porque además la mayoría de los analfabetos que los escuchan que el 90% son analfabetos pues no saben que un shock se produce en un periodo de tiempo muy variable que una depresión se puede producir al cabo de cuatro meses de tres meses ¿me entiendes? que un shock postraumático pues puede aparecer al cabo de seis meses es decir son gentuza son gentuza psicópatas hijos de puta dan asco Coto bueno yo no te quiero cortar el discurso porque es sumamente grave pero no no las veces que me quieras corta te iba a decir que bueno me dices que Jesús Quintero si ha comunicado contigo y de alguna manera estará de este lado pero yo te pregunto tú conoces a todos las personalidades más importantes de la televisión porque has trabajado con ellos y porque los conoces has tenido dentro de la televisión alguna adhesión o que hayan preguntado se hayan interesado por este tema estoy pensando en Sardá y gente así no no cero 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 no será porque no se hayan enterado porque el caso está teniendo una colección bestial se han enterado se han enterado todo el planeta menos ellos que viven aquí en España se han enterado de Rusia a la Patagonia pasando por Inglaterra Francia Italia Alemania Bélgica Luxemburgo Holanda hasta Suecia me parece todos Portugal todos menos ellos ellos de repente han dejado de leer el periódico o sea literalmente esto por decirlo así os lo habéis comido solos vosotros tres y la gente que os ha apoyado es que no te comes nada mira yo te juro por mi madre tío que han sido unos días de una felicidad tal que no podía ni dormir de felicidad de felicidad y de agradecimiento porque cuando uno establece un vínculo con el universo el universo está la tierra también y está España y está gente además que algunos son próximos por cultura más que por otra cosa aunque yo no creo mucho en las culturas pero creo más en lo espiritual en el espíritu y ver que hay gente tío tan decente tan dispuesta a arrimar el hombro sin ningún tipo de publicidad sin ningún tipo de nada gente que tiene el corazón altruista ¿me entiendes? que respira generosidad que a lo mejor respiran ternura y compasión ¿me entiendes? que es lo más bonito que uno puede respirar porque ahí es donde se encuentra la verdadera belleza cuando uno ve eso coño no te vas a llenar de alegría tío y te da más fuerzas para seguir porque yo muchas veces mira tengo que ser sincero también a mí me han amenazado y entonces me lo he pensado y he dicho coño me cago en la puta gilipollas no te estarán metiendo en camisas de once varas pero al instante según he pensado en las once varas he dicho tío no utilices su vara de medir porque eso es lo que ellos esperan de ti ellos se piensan que eres como ellos por eso se creían que Carlota se iba a callar aunque la podían callar aunque porque la llamara el psicólogo la iba a convencer de ay que buenos sois ¿no? pues no entonces nada más plantearme eso coño siento un impulso tío de energía y de positividad y de decir coño no te canses de decir no hay nada imposible ¿no? y lo digas ahí lo dejes como la frase hecha un spot publicitario no es que no hay nada imposible tío es que cuando se lucha desde el corazón no hay nada imposible en el corazón tenemos otro cerebro y ese es el cerebro con el que hay que trabajar ¿sabes lo que te quiero decir? el de arriba no se engaña siempre mira como les ha engañado a los de mierda a ser que ellos en su cerebro Basile creó una imagen de lo que iba a pasar de lo que iba a ser el futuro inmediato y ese futuro inmediato no se ha dado se ha dado todo lo contrario él nos despreció porque esto apareció un sábado publicado en el mundo por cierto muy mal titulado por esterno cientes pero bueno le agradezco que saliera igualmente hablando de un boicot a las marcas aquí nadie ha hecho un boicot a nada aquí hemos hecho una campaña informativa a las marcas que es muy diferente ahora ya veremos si se hace un boicot porque yo creo que ahora a partir de ahora ya hay que hacerlo pero bueno esa es mi opinión y quiero compartirla con la comunidad que hemos formado y que sea la comunidad la que decida no yo ni mucho menos yo no he decido nada ni soy nadie ni nada yo creo que son ellos los que deben decidir que hacemos cuál es el siguiente paso pero no nos vamos a parar ya te lo digo porque aunque me quedara yo solo no iba a parar te lo garantizo Coto acabo de de ver una cosa que no sé si tú eres conocedor yo me acabo de enterar ahora mismo que es que en esos momentos en la sexta están hablando del tema y han lanzado un hashtag que se llama la sexta no es no no sé se están hablando del caso no sé en qué términos pero bueno puede ser importante mañana yo te digo en qué términos vamos Basile ha sido tan sumamente torpe para mí de verdad la gente cuando dice no la ley de Murphy jaja qué gracia no la ley de Murphy existe porque había una realidad que se contrasta es decir Basile es un inútil porque solo un inútil para no sentirse ridículo puede cargar una campaña al grupo a tres media en todo esto cuando a tres media ha tocado el tema de refilón a los tres o cuatro días o sea aquí quien sacó el tema fue el confidencial y entonces ellos buscan no hay una relación entre el director del confidencial y Bardají y no sé quién y la hostia y su puta madre no hombre no yo sé que te duele Basile que te la hayamos metido pero te la hemos metido sin que te des cuenta hijo de puta así sí sin que te des cuenta entonces para Basile sería terrible por eso no me va a denunciar pero es una pena pero es una pena que no lo haga porque si me denunciara saldría esposado de la sala no lo que probamos no lo dude él Manolín Villanueva y su puta madre porque es palmario que han colaborado que han silenciado que han acosado que han querido comerle el coco a esta chica que hace falta ser hijo de puta tan difícil es pedir perdón es tanto el ego ese que tenéis porque hacéis televisión para analfabetos que que no os permite pedir perdón ese orgullo y esa vanidad de gañanes que no hacéis nada más que mierda porque si hicierais una televisión medio gente pero es que encima hacéis lo más chusco del mundo tenéis 40 cabestros allí para que se pongan los cuernos unos entre otros parecen esos animales de granja que se rozan y que la hostia y que tal y se monta de repente uno encima de otro ¿me entiendes? como los perros callejeros y es así que la gente lo quiera ver de otra manera no sé pero como lo ve un tío decente con la mirada limpia es lo que ve y esa orgía es la que ellos pues explotan entonces para ellos qué bonito tío un edredón indesos pues venga filma tronco ¿qué más da? no es que ella está inconsciente que le está diciendo que no tira 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 déjate de gilipolle así este es este es la conversación tira déjate de gilipolle que no que está levantando la mano que le dice déjame déjame es igual qué más da tú filma y eso es lo que os coméis los que veis la mierda esa y aún hay alguien que quiere que nos quiten gran hermano porque hay que borrarlo de la faz de la tierra mira gran hermano nació por una idea de John de Moll cuando estaba en el zoo de Amsterdam y entonces observó que la jaula de los gorilas o el recinto de los gorilas era lo que la gente más observaba se quedaban bobos mirando a los gorilas pues como alguno le pegaba una hostia a otro otro se comía la fruta el otro se rozaba con la hembra y el otro no sé qué dijo coño y si en vez de gorilas hubiera gente aquí la idea es brillante ¿no? es brillante pero claro mete gente con un nivel cultural suficiente para que no cometan esas bestialidades para que se expresen de una manera comprensible porque luego ves como hablan y dices yo no sé tío te lo juro o sea cuestiona un participante del gran hermano cuestiona per se el sistema educativo usted dice coño algo va mal de verdad yo sé que habrá mucha gente ahora mismo ofendida conmigo diciendo a mí está hablando desde la superioridad no yo no hablo de ninguna superioridad intelectual ni nada lo que pasa es que coño hay que tener un mínimo un mínimo hay que exigir unos mínimos esto no se trata de meter gorilas esto puede ser un experimento sociológico y psicológico maravilloso pero que da un rendimiento pues hasta un nivel no pretendas tú subir el nivel metiendo salvaje porque ese es el mensaje que tú estás mandando porque toda esa puta campaña del no es no y la os que no sé qué y no sé cuántos cuando sucede esto no tiene ningún valor porque entonces ¿qué? no es no ¿cuándo? cuando no es si no si es que sí que no que sí o que no ¿no? o sea ¿para quién? si eres guapa no es no ya es menos ya es menos no debe ser ¿no? si es en la televisión y es que está ganando dinero porque estás en la televisión que me río del dinero que ganan pues entonces tampoco no es no no es no si es no si no 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 sí si no si no que no que sí ¿no? ¿cómo es esto? hijos de puta ¿qué palabra más bonita es hijos de puta? porque mira yo un día yo tuve cierta amistad con Ruy Mateos un día estaba Ruy Mateos su mujer que era del Opus y yo en un hotel suyo en Madrid dice te voy a decir una cosa dice tú eres el único tío que se puede cagar en Dios si no queda mal lo dijo él que era más creyente que yo coño pues José María yo creo que tiene razón o sea que yo estoy licenciado por José María Ruy Mateos para llamarlos a estos hijos de puta Coto permíteme que hagamos un inciso podríamos hacer una pausa de cinco minutos si te parece hay muchísima tela por cortar pero déjame aprovechar antes de hacer la pausa de darte esto que a ti sé que no te gusta nada bueno no que no te guste que no tiene interés para ti pero tenemos que decirlo primero que bueno nos están escuchando más personas de las que no se han escuchado nunca en toda la historia de nuestro programa que llevamos ya tres años sabes que nosotros nuestra proyección es pequeña porque somos una radio muy modesta pero estamos muy por encima de las de los dos mil quinientos oyentes en este momento escuchándote para nosotros es muchísimo y decirte que en estos momentos se acaban de actualizar los datos del hashtag y tenemos un alcance potencial o sea significa que estamos llegando a dos millones cuatrocientas mil personas a través de internet y estamos funcionando con cerca de dos cerca de cuatro mil tweets y un dato muy positivo es que bueno esto es un tema técnico que te interesará menos que lo que te estoy diciendo que es que los tweets se miden por un valor que se llama sentimiento y nos sale todo el sentimiento positivo o sea quince por ciento positivo y cero negativo el otro porcentaje que resta es que no tiene sentimiento bueno solo decirte que estos son datos más que positivos más de los que hemos tenido nunca lo cual hay que decir que positivo es también cuando te miden en el sida bueno positivo y lo negativo es según lo mismo esto es una chorrada es una chorrada de twitter como los polos los polos de las pilas en positivo y negativo pero bueno si a ti te gusta eso no 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 pues me alegro por ti si me gusta y ya está y a ver si retuiteáis más y le hacéis más feliz a Jordi si si bueno yo la verdad pero los dedos ahí nosotros hasta que hasta que el mono hable inglés nosotros aquí estamos a tu lado y lo que interesa es difundir esto lo máximo posible que es lo único lo que me interesa es la figura de Carlota y la y y explicarle bien a la gente como ha sido todo verdad porque hay un sentimiento de carlotismo que nos bate el cuore bate el cuore que nos hace latir el corazón y que y que vamos a seguir y que vamos a seguir y que vamos a seguir y que es una pelea que como dije en su día pues es un un enano con un tirachilas contra contra un ejército de gigantes ¿no? es decir tú fíjate estás hablando tú de una radio pequeña nosotros hacemos un programilla que ahora hemos estado haciéndolo en directo conversaciones trasatlánticas conversaciones trasatlánticas entre Pepe y yo en las que interviene de vez en cuando para aburrir al personal el usuario único los técnicos tan necesarios y para insultarme pero yo no sé lo tengo en cuenta pero lo que lo que te quiero decir y eso y tres cuentas de twitter que empezamos a mover pero pero claro con una estrategia que que montó usuario que bastante más inteligente que que Pepe y que yo pues Pepe y yo de esto no sabemos nada pero no porque seamos tontos no porque no nos interesa y hoy y hoy les hemos montado al Cristo les hemos montado pero es un milagro de la gente es un milagro del corazón es algo es un sentimiento que nace en el corazón tío de la gente de la gente digna de la buena gente miren en esta vida se puede ser un genio se puede ser la hostia se puede ser pero lo único que cuento es ser buena persona es lo único y nosotros hemos tenido la tremenda suerte de contar con un batallón de buenas personas tío y eso es lo que te hace imparable eso es lo que lo que como lo dice la canción de Mius todos juntos somos invencibles por mierda que podamos ser por separado pero somos esa fuerza que lleva una dirección única y que no tiene miedo ni a las amenazas ni a la mafia ni a nada porque además la conozco mejor que ella bueno Basile la conozco mejor que yo pero del resto que no tiene ni puta idea yo si la conozco luego cuando acabemos si acaso le grabas un mensaje a Basile si te apetece desde aquí que supongo que le llegará a las noches oye por cierto Coto que yo te he escuchado no sé si el otro día que has dicho que me lo he tomado como una pícola beldad que dice Berri una maldad hacia nosotros que ha dicho voy a ir al vuelo que allí no se pueden hacer bromas esto es mentira Coto tú lo sabes podemos hacer bromas eso es una forma pero yo como no voy a hacer bromas primero que hago cuando me levanto es reírme de mí mismo bueno pues al hilo de esto te digo te digo si usuario como nuestro nuestro programa nuestra conexión es todo a base de bromas no no si tiene un sentido bueno por encima de todo un sentido del humor pues he querido poner a la gente el aviso de que no es una charrotada lo que hoy ahora si te lo tomas mal también porque tienes un ego que no te permite bajar los viajes subliminares no entonces que te den por el culo lo he utilizado o que te den por Detroit que es más fino lo he utilizado para hilar esto para usuario único no se le puede hacer mucho caso de todas las cosas que dice porque él tiene la piel más fina que que está hostia os he visto cabreados allí es que el programa que os he visto cabreados con con bastante gente tú con unos usuario con otros no yo con los no pero ya yo yo lo de los yo te he contabilizado estos los troles te he contabilizado cerca de 40 hijos de hijo de puta cerca de 40 en pocos minutos no no pues me quedé corto si estos troles yo tengo un sentido de espectáculo que 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 no entiendes mucho no tiene no tiene nadie no es decir yo tengo algo es que se me divide el ritmo en la comunicación y como te darás cuenta ¿no? cuando hablo sí sí porque la comunicación son silencios eso me lo enseñó Jesús Pintero me dijo Coto tú eres un súper dotado para esto digo anda Jesús vete a tomar por el culo dijo ¿lo ves? es el silencio es el por el culo el silencio eso es una facultad que nos ha dado Dios alguno para que ganemos dinero lo que pasa es que algún dinero que hemos ganado pues lo hemos despilfarrado sí libros cosas de esas por cierto si por ejemplo salís todos vivos de de esta empresa y algún día podemos hacer otro programa que yo cuento con ellos Coto un día yo te pediría si te apetece que algún día hagamos un programa que nos cuentes tu relación con Quintero lo que viviste con él y podamos hablar un poco de Jesús Quintero que es mi máximo bueno eso lo he montado en libro de reclamación libro de reclamación qué gran libro tío todavía no ha habido nadie que me haya llamado para decirme oye tío eres un mierda o me hayas mandado un twitter o un mensaje coño qué libro de mierda no les emociona realmente mi vida es muy 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 curiosa está llena de casualidades y de bueno de casualidades no porque yo no creo en las casualidades pero pero sí de cosas muy sorprendentes y sigue siendo mira por ejemplo te voy a contar un detalle yo abandoné el twitter hace un año y pico porque estaba hasta la polla me lo sancionaron por meterme con los podemitas y la hostia y tal y dije no me va a censurar nadie ni los podemitas ni nadie y el twitter a tomar y lo cero y hace un mes una tarde me pegó un fogonazo así de eso que me dan y digo coño voy a abrirme el twitter me abrió una cuenta y y para qué me he abierto yo esto bueno para hablar de fútbol de obelistas hasta los cojones de dar lecciones de fútbol por la radio y digo sí y digo no sé no lo sabía pero bueno me puse ahí echaba un tweet de eso de vez en cuando dos tres me anunciaba y cuando escribí la biografía me vino una frase a la cabeza que hagamos visible lo invisible es una 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 frase de Foucault hagamos visible lo invisible me pareció tan bonito ese recuerdo porque yo tengo muy mala memoria además pero dije coño lo voy a poner sin saber por qué y al poco tiempo tío premonitorio no pero no es premonición todo tiene sentido al poco tiempo salta esto y la y la misión que nos marcamos fue darle visibilidad eso que habían pretendido hacer invisible y que habían conseguido hacer invisible hemos podido darle visibilidad y al otro día escribí un hilo a a paulo si si lo he leído me parece buenísimo el más leído del planeta es en día si si lo vi lo vi el más leído del planeta hemos estado en en las tendencias permanentemente a pesar del trabajo de Basile nos han intervenido todos los teléfonos nos han reventado yo llevo tres teléfonos en una semana mi economía es limitada pero aunque sea robaré en en vodafone o donde sea robaré teléfonos para seguir y si no iré a vodafone le diré mire usted estoy en esta cruzada pero me revientan los teléfonos me puede regalar usted una docena de teléfonos mínimo no no tú crees que no 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 sí bueno hoy mismo ya me has dicho que tienes el que estás usando y que tienes ya otro preparado de recambio claro sí no porque porque este me puede estallar en la oreja pero pero cero coma pero bueno pero que lo te quiero decir no me importa no vamos a estar ahí vamos a estar ahí yo y yo vamos como loco y disfrutando bueno oye Coto bueno vamos a la pausa que hace media hora es una es una barbaridad todo lo que está pasando en el hashtag o sea está es una pasada normalmente la gente en nuestros hashtags pues hace algún comentario pero es que aquí la gente está haciendo tweets de esos de que consumen todos los caracteres y hay una brutalidad de comentarios sería imposible que leyéramos ni ni una centésima parte de lo que se está poniendo tú lees solo tú lees solo los que se caguen en mi puta madre no no he puesto hoy tenemos más personal porque la ocasión lo merece y he puesto a una persona simplemente buscando haters y las cosas malas que digan y para que luego nosotros utilicemos hay que dejarles porque los hackers a los hackers estos y los los troles los haters los trolls hay que tener mucha compasión por ellos porque son seres disminuidos y esa disminución del espíritu seguramente les venga por una disminución intelectual y estoy hablando en serio no es una broma lo que pasa es que no es políticamente correcto pero si es cierto es decir la bondad es la inteligencia no hay mayor inteligencia que la bondad no hay un hombre inteligente que no sea bondadoso no lo hay no hay un hombre inteligente que no sea generoso que sea compasivo no hay un hombre inteligente que no ame la belleza esa es la virtud entonces cuando uno es un virtuoso un tierno es un tipo inteligente entonces esta gente que son animales deben tener una deficiencia neuronal severa para ser para ser como son o eso o es que son psicópatas pero no tiene otra explicación entonces hay que tratarlos como a los animales hay que cagarse en su putísima madre que es el lenguaje que entienden porque razonar no razonan porque claro como puede haber como había hoy una vieja en el twitter diciendo pero ella volvió a la casa ah bueno entonces como ella volvió a la casa que la violen otra vez bien merecido se lo tiene hay que ser hija de puta señora le queda media hora y se la va a pasar así se la va a pasar así coño bueno vamos a la pausa pero antes te decía esto de las bromas y tal y cual que yo me lo he tomado con la ironía que conozco de vosotros pero por eso me lo quería aislar para hacerte una pregunta para irnos a esta pausa y la pregunta es dentro del contexto este de las bromas que si usuario esta iniciativa todo el mundo sabe que la lleváis entre usuario único entre Pepe Herrero y tú no sé si aquí hay grados o jerarquías entiendo que no hay ninguna bueno aquí siempre en la vida siempre hay grados bueno sí pero por eso la pregunta es esta la pregunta es esta coto si si uso esto lo pongo yo si usuario hostia yo a veces le digo uso y no tengo ninguna confianza con él ni ningún trato o sea que igual se puede enfadar si usuario yo sigo con él porque tiene la piel muy fina y a ti te puede destrozar con un tuit eso si si lo sé como arma de destrucción masiva pero yo voy a lanzar como queda bien la pregunta para que tú la termines y quedes tú mal si usuario único es el cerebro de todo esto Pepe Herrero ¿qué es? ¿y tú quién es? uno es el cerebro Pepe Herrero ¿quién es el guapo? ¿y tú quién es? yo soy don gato Pepe Herrero Pepe Herrero tiene unos ojazos sí Pepe Herrero tiene unos ojazos que si yo fuera gay sí estaría enamorado de él sí, sí bueno pero solo por los ojos no por cómo es él ni nada de eso no por los ojos eso es Pepe Herrero o sea Pepe Herrero y yo tenemos tres limitaciones con esto de los teléfonos y de la hostia que nos cuesta descargar el Instagram y abrir una cuenta seis horas sí sí es lo que te decía bueno entre otras cosas porque Instagram en Dominicana lo han pagado para que no me deje abrir cuentas pero se pueden abrir desde Estados Unidos desde el Aos desde Singapur yo conozco gente en muchas partes del mundo gilipollas y te digo porque como lo están escuchando sí para decirles que no han ganado nada que me han tenido cabreado media hora pues un saludo desde aquí a todos un saludo subnormales una cosa el programa este que haces con Pepe esto de de las conversaciones alánticas te voy a decir que yo no le puedo poner ni un pero a mí me entretiene muchísimo que es lo que interesa pero técnicamente tenéis que mejorar o sea tenéis que mejorar técnicamente el problema no es nuestro porque joder el problema no es nuestro pero es que no lo entendéis el problema no es nuestro que estamos bombardeados que estamos hackeados desde por la mañana hasta por la noche que no descansan que están en tres turnos que hoy me han cortado la luz de la casa hostia lo que no saben los gilipollas que tengo baterías para 24 horas ¿entiendes? está haciendo un buen es un transformador pero no, no es un búnker es un chale grande pero que claro aquí normalmente en República Dominicana hay problemas con el suministro eléctrico entonces tienes que estar preparado porque ya tal y como está montada nuestra vida pues oye se te pierde el jabendás en el congelador ¿no? cual es una putada ¿no? porque están muy buenos esos helados pero pero coño te quiero decir que estamos bueno que genos revientan los teléfonos literalmente tío yo no sé cómo se hace algún día alguien me lo explicará pero no seguro que alguno de los genos que nos está escuchando sabe cómo se hace pero que nos lo revientan es decir entonces y cuando estamos transmitiendo se va el volumen y sube y se corta y se para estamos hablando de líneas de máxima velocidad sí, sí no sabes lo mal que lo paso yo viéndose porque lo paso mal fibra óptica de máxima velocidad en un sitio y en el otro es decir que geno es que dice geno es que se fue la cobertura es que se fue el no sé qué no, no bueno nosotros sufrimos yo tengo tres repetidores de señal en mi casa y tres líneas distintas una para la televisión pero pero líneas de internet de alta velocidad que puedo utilizar ¿me entiendes? o sea y que además automáticamente cuando se va una entra la otra porque están todas metidas en el teléfono ¿no? bueno pues te quiero explicar que no es por falta de medios técnicos o sea que no podemos mejorar técnicamente que no es nuestro es decir cuando se les pase la fiebre pues volveremos a lo del principio que no había ningún problema pero es que nos están bombardeando bueno yo hicimos un un ataque cibernético a diario pero no podemos hacer nada pero si ya te lo he explicado antes digo mira vamos a probar los teléfonos mira por este teléfono por ejemplo esta mañana no podía hablar con te lo juro por mi madre bueno pues claro no nos jodan nosotros porque aquí estás saliendo pero como si estuvieras en el estudio pero deben necesitar cierta deben necesitar cierta preparación algo no lo sé no sé cómo lo hacen pero lo hacen no por ruso o sea que bueno no más que quieras contestar te contesto yo que uno es el cerebro el otro es el guapo y tú me lo han dicho ya me han dicho a mí me han dicho hay un amigo mío que ahora te voy a pedir un favor muy rápido un amigo mío me ha dicho que tú eres el puto amo bueno es lo que la gente ve no pero eso no pero eso no es así yo soy el puto amo porque yo no pero vamos a ver es que la gente se equivoca yo hago el trabajo más fácil que es hacer el gamberro y comunicar pero tú te crees que me apetece a mí llamarle hijoputa a nadie no pero yo no tengo ninguna necesidad no pero no tengo ninguna necesidad ni le conozco de nada me da pena que es lo que te decía antes me da pena o sea son seres dignos de lástima pero es es una manera de concebir el espectáculo ¿entiendes? entonces tú quieres acelerar un momento determinado y haces eso yo me controlo perfectamente y si te das cuenta el otro día digo bueno ahora me voy a tomar la pastilla y se acabó y alteración paso de estar aparentemente a 160 pulsaciones a estar a 60 eso es imposible ¿me entiendes? pero es por eso porque yo en definitiva soy un gran actor bueno el Pepe también Pepe es un mejor actor que yo mil veces y entre otras cosas porque él ha tomado muchas clases bueno además Pepe además profesional de actor porque él ha estado haciendo una obra de teatro hasta hace tiempo pero además de estudio ¿no? no lo menos Pepe tiene unos ojos yo estoy enamorado es mal que yo confíese estas cosas porque siempre me las he dado de varón varón ¿no? sí, sí te las vas a volver pero yo siempre he sido varón varón a mí no me cabe ni nada ¿no? ni el aire ni nada ni nada ni un microbio pero pero es verdad ¿no? eso es le voy a regalar un sombrero además sí un Panamá ¿no? un sombrero que yo llevo puesto que tampoco yo no lo utilizo me lo regaló un extraterrestre y no lo utilizo ¿no? me lo pongo para salir de ahí porque me puse un día dos gorras y dije bueno coño no vamos a repetir el look ¿no? y me voy a poner un sombrerito este que tengo aquí que estaba cogiendo polvo lo metí debajo del grifo y me lo pongo pero se lo voy a regalar a él porque a él le queda mucho mejor que a mí y además así de pasar parte de mi ADN ¿no? hostia bueno mejor sí mejor que lo hagas así que no de otra manera que entonces ya sería más peligroso me digo que no intercambiéis fluidos que va a salir el sombrero bueno somos libres no sabemos cómo acabará la cosa sí pues han visto bueno a lo mejor como hoy como hoy me he cagado en la puta madre de Mercedes Mila lo mismo hostia esto no lo he oído ¿eh? esto no lo he oído no pues pues es que os habéis retirantes de tiempo entonces pues no en uno de esos cortes publicitarios sí tan habituales en nuestras conexiones exacto pues Pepe habrá Pepe te habrá retirado la amistad seguro ¿eh? sí pues por eso estoy preocupado Pepe es muy amigo de Mercedes sí sí bueno él será muy amigo de Mercedes y todo lo que quiera pero yo soy más amigo de Carlota que de Mercedes y si fuera más amigo de Mercedes que de Carlota también hubiera dicho lo mismo bueno ya no sería amigo de Mercedes fíjate lo que te digo bueno nos queda bueno vamos a tomar un ver nos queda nos queda la segunda parte que es donde vamos a contar lo más fuerte que la gente se quede volvemos te daré un rato y nosotros aprovecharemos para para dirigirnos un poco a la audiencia y y te voy a tomar un jugo te damos 10 minutos y lo que 10 minutos ¿te parece bien? sí sí vale pues Victoria productora te avisará por por whatsapp y yo creo que que llame otra vez Victoria o que si si quieres mejor te vuelvo a llamar te vuelvo a llamar si no contesto si no contesto es que estoy dándome nada llamámoslo vale vamos Coto antes de de irte serán 10 segundos si te puedo pedir un favor te he pedido muchos que es que vengas a nuestro programa pero este yo creo que es fácil es que no te lo pedí yo sí no me lo pediste tú te lo pedí yo pero como si no lo hubieras pedido sabes que esta es tu casa o sea no es ni siquiera una petición nos avisaste que vendría no mi casa no es esa mi casa mi casa es esta bueno ya sabes esa es tu casa y te agradezco que acojas a este humilde huésped ¿verdad? y para una causa como esta pues mucho más oye pero te digo una cosa mi casa es una mierda pero la radio es grande decirte que bueno pero yo te digo el estudio el estudio de mi casa es una mierda pero la casa es enorme bueno la casa de la radio tú siempre eres aquí no bienvenido sino que además deseado bueno deja de darme jabón eso pues venga mira solo que no si puedes ya la lucha me la tengo que dar eso mira estamos ya estoy abonado no sé si esto te parece bien o no pero es radio pero es radio y en las radios hacen estas cosas y es que tengo un amigo que además es oyente que se está dejando la piel esta noche comentando y que ha sido su cumpleaños y él es el que te llama el puto amo es un fan tuyo que siempre tú también siempre le das favoritos porque hace muchos comentarios se llama Fran es gaditano y por el nick lleva de culé king porque es culé a rabiar es king pero culé nadie es perfecto nadie es perfecto pero bueno el es culé a rabiar tu madridista máximo pero pues eso que desde aquí el vuelo lo felicitamos porque es un tío que o sea Fran en el día de tu cumpleaños que es el 1 de diciembre ¿no? o fue ayer no fue ayer fue ayer fue ayer ah bueno pues mira el 30 ¿no? sí de noviembre pues mandarte un abrazo cósmico y los mejores deseos para que el próximo cumpleaños te haya crecido el rabo un poco más y haya visto ganar al Madrid la decimocuarta ya verás como se va a poner ahora en Twitter Quillo 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 Vizca Barça Pilla Un abrazo ¿no? En Cádiz son Quillo Sí, sí son Quillo 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 por aquí Quillo que te pillo qué ciudad más bonita yo creo que si no es la más bonita de España debe faltar poco y qué gente más graciosa gente graciosa y maravillosa a mí él me llama Churrito Grandes amigos allí Jimmy Sola que es un grandísimo amigo mío Pepe Córdoba en fin mucha gente que me acuerdo ahora mismo de ellos y les mando un abrazo también y Viva Cádiz Pues venga aquí queda Viva Cádiz Cule Cule deseo cumplido no puedes pedir más y no me llames más Churrita porque caes en un error Garrafal porque soy churrita yo llámame churraza si quieres Coto volvemos en 10 minutos muchas gracias Muy bien Les habla el comandante Marx en orden del cumplimiento de la ley para la medición civil en la línea del vuelo 614 procedemos al protocolo para el despegue de esa coche sucesivamente Vuelo 714 Radio Programa realizado por Jordi Anel Mar Merchan y Victoria Oliveras con la colaboración de Coto Matamoros Maricarmen Vasco Adrián Ruiz Alex Barea Locura y Ricardo Portavales Madrugadas del sábado al domingo de 1 a 5 Escúchanos en Vuelo 741 en nuestra app Android en TuneIn Radio.es iVoox iTunes o en tu plataforma de radio favorita Vuelo 714 Radio Vuelo 714 Radio Te esperamos en un lugar indeterminado del tiempo y del espacio Vuelo 714 Radio Vuelo 714 Radio 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 Vuelo 714 Radio Madrugadas del sábado al domingo de 1 a 5 La radio de los descontentos Y los soñadores Y los soñadores Vuelo 714 Radio Te espero donde siempre En un lugar indeterminado del tiempo y el espacio Madrugadas del sábado al domingo de 1 a 5 La radio de los descontentos Y los soñadores Vuelo 714 Radio Vuelo 714 Radio